Ven Espíritu Santo, ilumínanos y guíanos siempre por el buen camino. Queridos feligreses de nuestra parroquia, Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma, voy a darles el horario de las misas de fin de año. Comencemos por el 24, jueves 24 de diciembre, Eucaristía a las 7 de la mañana. A las 6 de la tarde, Eucaristía ya de Navidad. A las 7 hacemos la hora santa normal. Y terminamos con la bendición de las familias. Esto es para el 24. El 25 de diciembre, festivo, al mediodía, Eucaristía de Navidad. A las 5 de la tarde, Eucaristía de Navidad. Y a las 6 y 30 de la tarde, Eucaristía solemne de Navidad. Para el 31 de diciembre, jueves nuevamente, cada jueves, a las 7 de la mañana, Eucaristía. 6 de la tarde, Eucaristía fin de año. Ese va a ser el objetivo, la temática. Fin de año, a las 6 de la tarde, Eucaristía. A las 7, hora santa, dándole gracias a Dios por todo lo que vivimos en el año 2020 y abriendo las puertas para el 2021. 7 y 30 termino con la bendición nuevamente de las familias. Primero de enero, festivo, viernes, solemnidad de nuestra Madre Santísima, Madre de Dios. Yo allá en Uciacurí, todos los primeros, yo me quedaba el 31 en mi casa y el primero celebraba a las 6 de la mañana, pero ya no puedo ir a Uciacurí porque me voy a quedar aquí con ustedes. A las 6 de la mañana, Eucaristía y Rosario. Primero vamos a hacer el Santo Rosario como lo hacemos dedicado a nuestra Madre. Esto va a ser el bello, primer día del año dedicado a nuestra Madre Santísima. La Virgen María, Santo Rosario, meditación y luego la Eucaristía. A las 5 de la tarde, Eucaristía. Y a las 6 y 30 de la tarde, Eucaristía. Estos son los horarios del fin de año para que ustedes los agenden y se programen, se organicen, se inscriban y puedan participar. Siempre deseo lo mejor para ustedes. Que Dios los bendiga. Amén.